Ay Dios mío Me han llamado hijos míos ¿Qué es aquí señor? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ustedes están ahí, ay Dios mío, ay Dios mío Pero no estamos haciendo nada malo señor Ella, ella fue la que Hagamos, hagamos Echándole la culpa al otro A ver, primeramente, ¿tienen condón? No, no, cierta, a ver ¿Quién? No señor No tendrás condón Es que con la bendición de Dios Con la bendición, con la bendición de Dios Y tápese eso Pecadores ¿Y qué están? Ay, oh Dios, oh Dios No puede decir, oh, oh San Juan Oh San Pedro No soy el único, yo tengo trabajo Aquí está Dios mío Ya, ya Es que ella empieza, ella Ay, pero me están bien Yo estoy rezando para que te crezca algo Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no hago milagros pues ¿Qué es? A ver, ¿cuánto es el miedo? Siete, Dios mío Siete Siete Pero esos siete Es pedir que venga hasta Dios Para que crezca algo Porque si no, no crees A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No respetan eso que estoy aquí yo Ay, pero ya, es para allá, es para allá para hablar Seriamente Pecadores de esos Esa es una gracia Yo no le veo a mi mujer, Dios ¿Entonces qué? Sácate los ojos y cácate los huecos Estos pecadores Sinceremente Ya se casaron Abrende que la mano Ni se Y ese Puro ganso No me va dando así eso ahí Pajen ¿Cierto? Ella Que lo atriman Hay que llegar Vírgenes Ni se casan Y ustedes ya están ahí Véale Si pecadores Te sigue todavía Ya no estén ahí Oh Dios, oh Dios Tengo trabajo Yo tengo trabajo ¿Tú puedo decir algo? No, espera, tengo que hablar Tengo trabajo Mi mujer me ha de estar ya buscando ahí Llamando al trabajo ¿Dónde está? Y nada Y sigue Es que usted sí me interrumpe Mientras yo estaba calientísimo Pues Y este pecador sigue Ya, ya, qué susto Dame la bendición Bendición a un pecador Jamás en la vida Ay, esta juventud Esta juventud de hoy día Pecadores Ya me están llamando Por su culpa Aló ¿Qué pasó, María Juana? Aquí estoy haciendo Una chauchilla Que me ha salido Sí, sí Ya voy, ya voy ¿Puedes creer Que aquí no usan condón? No usan No usan Perdona, chica Usa sustén de copita Usa Sí, mujer Sí, mujer Sí, mujer Torrala Oye, ¿por qué ves? ¿Por qué Dios ve todo? Ya, ya Sí, sí, acabo esto Ya voy, María Sí, sí ¿Por qué no le cuento Lo que tiene chiquito? Chiquito Ven, ya ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? Ah, que ha tenido chiquito también aquí Sí Ya, 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 María Ya voy, ya, chico Bueno Bueno, muchachos ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Quiero que me paguen No diciendo Dios, por favor Otro nombre ¿Por eso? Y usen condón Ya, por favor No chupas de nuestros No chupas de nuestros, ¿no? Ya ¿Y se me va a confesar? Yo no puedo Porque no soy echa La primera vez ¿Ves lo peor? Esa santo masa Ya me voy, mejor Me voy Jesús ¿Qué pasa? Digo, digo Dios ¿Puedo hacerle una pregunta? Ah, lo que pregunto Pregunta Que ya me están llamando Que es bueno Para que crezca el pipí Ya, ni por obra Y gracias al espíritu santo Te va a crecer eso Ya le contestó Ya, ya no estén molestando Díganme otros nombres Ay, Dios ¿Por qué les digo Que no me estén llamando No me molestan Ay, Dios ¿Qué te digo? Este, Sanga no ¡Suscríbete al canal!